Sato feo ¿Quieres que te cuente un cuento? Tiro de free me lo invento Me paro y recuento Atatándome al tempo Uno pensando en el dos Pensando en el uno que lejos quedo Cada año que pasa te vuelve mas conti y mas menso Atacar reforzar la defensa Como rapea Como rapea mi amigo Sato Sato tiene Fah una experiencia Osea una experiencia Se siente que al escucharlo Tengo mucho que aprender Me da unos euros Osea ¿Cuándo se hizo este tema? El ataque del gremio Levanta la capa y premio Si no sabes jugar te lo enseño pequeño Fórtame la polla hasta que salga el genio WTF ¿Por qué digo eso? Ese estilo me suena moderno Los hermanos en grafitis diseño Tirando de graves de agudos de medio de medio Miserio con 10 de promedio En los foros de amor vos el bravo Si me he puesto gordo pase esta colabo El tipo del coche de al lado soy yo Me saco mi disco y no ocurro de que lavo Oh amigo Es muy bueno La red rapea guacho Es muy zarpado Muy zarpado Es mi artista favorito Es brutal La humildad de Sato cuando me compartió Yo Aquel video comentandolo ahí por twitter Que puso Que le daba gana de que me quiera Osea Es como cuando dijo eso Dije nooo Amigo No lo saque captura Sabes como lo tengo guardado eso Es tan sutil Todavia pera se va anda fue Ay no amigo Yo no puedo creer en otra pera Si Haya compartido una video Altraccion mia boludo Y Pah Una locura Que bueno el estirillo Me gusta este estilo del rap amigo Me encanta Firme No se Es como mas movido Mas alegre Mas No se Mas fiesta Podria decirse Que si Tremenda suerte tuve amigo Muchas gracias Dato feo Si usas el alto He cambiado esta verdad Y no se si es por la edad Me da pena ver la escena Está cargada de maldad Dato feo Si ganas dinero Dato feo Si lo haces de gratis Dato feo Si vistes de ancho Dato feo Si vistes de gratis Pero dato feo es como que la gente Osea Entiende mal En sentido Dato feo Quieres que te cuente un cuento Traemos agua al sediento Con hojas de menta Una pócima invento Nací para el gita Lo llevo tan dentro Sentimiento No importa la venta Voy en cuerpo y alma Cincuenta Reviento tu cuenta Y tu cuento aparenta Pintento el que sienta Hasta el viento y la menta Voy tirando Fumando y bebiendo Pues fumo del micro y bebo Me gusta mucho la voz que tiene Creo que el rap supley Tiene una buena Una buena voz para rapear Y eso hace que saque el rico tema O del ingenio Camino en el rap Sin buscar ningún premio Real mi decreto Respeto a este gremio Sigue atento al cambio del milenio Traemos titanio Como un niño armenio Mi rima es plutonio Va apartado del medio Que coño Mas peligroso por serio Porque basta Solo con casta Hasta rastra Hasta rastra Hasta rastra Hasta rastra No es por pasta De sueños del wall alquivir Y de negro celebro Después de cumplir Contato en el micro y acción En el PIR Soy como el TIT del kit de la cuestión Y conllevo en la sangre Blues en el corazón Emisión, decisión, revisión, precisión Revisión, revisión, revisión Mi misión, mi misión, conición No, amigo, no Está en idos Amigo, es otro nivel Condor de Chistem Si, ya lo reaccioné Si Es otro nivel He cambiado esta verdad Yo no sé si es por la edad Me da pena ver la escena Está cargada de maldad Tato feo Si suena moderno Tato feo Si suena en noventa Tato feo Si no vale Cristo Tato feo Es que Es que Es que No, amigo Que temazo Que zarpado quedó esto Que zarpado quedó esto Toda esa gente y todo Se recoparon por el video Es muy hip hop Me encanta Es una locura Te juro que Lo que me está gustando de este tema No, no amigo No Ido Ido amigo Ido 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 Ido